Domingo 23 de Agosto, ofrecimiento del Ángelus. Las familias piden a María Santísima que proteja a los sacerdotes. Junto con la familia Archila Almeida, pedimos a la Virgen María, la protección para los sacerdotes. Ofrecemos este Ángelus por la protección del Padre Férez Ramírez Barajas, párroco de la Catedral de Málaga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, derrama Señor tu gracia en nuestros corazones para que quienes por medio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor bendiga a todos los sacerdotes y a las familias que oran por ellos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.